determine el valor de a más b más c si se sabe que el siguiente polinomio es homogéneo ¿qué significa que sea homogéneo? que sea homogéneo significa que los exponentes o la suma de los exponentes de cada término son iguales o sea, a ver, ¿cuáles son los términos? este es un término y acá comienza otro porque está separado con este signo más o el menos, ¿de acuerdo? aquí hay otro término, aquí hay un signo, entonces este es otro término en total aquí hay 1, 2, 3, 4 términos, ¿verdad? ya está homogéneo significa que la suma de los exponentes de este primer término es igual a la suma de los exponentes de este otro término igual a la suma de exponentes de este otro término e igual a la suma de los exponentes de este otro término o sea, la suma de los exponentes en cada uno deben ser iguales eso significa que sean homogéneos entonces empezamos a ver acá en este primer término, ¿cuánto es la suma de los exponentes de las variables? mucho ojo, las variables son aquellos que aparecen dentro de este paréntesis o sea, solamente suma los exponentes del x y del y a ver acá, del x es a más 3 ya está acá del y es 2 entonces sumamos a s listo, ya encontramos la suma ahora del otro vamos a poner igual porque dice que es homogéneo o sea, tienen que ser iguales a ver, ahora por acá del x su exponente es b menos 5 más ahora el exponente del y que está por acá que es 1 porque no se le ve exponente ahora de él su exponente de x es 8 y a 8 ahora del y es c más 4 así que le vamos a sumar ese c más 4 listo ahora de este otro sus exponentes acá del x es 10 del y es 9 se suma y sale 19 listo ahora de acá tenemos que hallar cuánto vale a cuánto vale b cuánto vale c tenemos varias expresiones acá tenemos que ver quién con quién juntamos ¿verdad? a ver qué tal si juntamos esto con el 19 ¿por qué con el 19? porque el 19 es un número exacto no tiene variables ¿verdad? a ver si igualamos así a ver ¿qué saldría? acá tendríamos a más 3 más 2, 5 ¿verdad? acá igual a 19 de acá ya sale a más 5 se pasa a restar al otro lado y sale 14 ya tenemos a ¿ahora qué falta? falta b a ver para b a ver vamos a igualar estos dos ahora porque acá está el b b menos 5 más 1 lo vamos a igualar al 19 ya está viene b por acá este menos 5 y este más 1 se van para el otro lado el menos 5 se va sumando acá 19 más 5 24 más 1 se va a restar y va a quedar 23 entonces 23 sería por acá ahora falta c muy similar ahora esto de aquí lo vamos a igualar a esto de acá sería 8 más c más 4 igual a 19 a ver acá aprovechamos 8 más 4 es 12 ¿verdad? 12 más c igual a 19 y de acá y de acá ya sale c porque más 12 se va a restar y va a quedar 7 por acá 19 menos 12 es 7 y ya tenemos a más b más c ahora sí ya podemos hallar a más b más c lo que nos pedían ¿cuánto sería? esto es lo que nos pedía el problema así que tenemos que darle respuesta a ver a vale 14 le voy a sumar 23 y le voy a sumar 7 a b c entonces la suma vemos que da 44 respuesta final ya hallamos lo que nos pedían no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea cualquier cosa ¿sabes?